En este video te voy a enseñar como controlar los ventiladores de tu PC Gamer Pero antes de continuar con el video hermano mio, te invito a que te suscribas y actives la campanita Eso me ayudaría bastante a seguir creando más contenido como este video Ahora si, vamos con el video Ok chicos, lo primero que vamos a hacer es irnos a Google y vamos a escribir MSI Afterburner Ok, nos vamos a ir a la primera opción que nos aparezca en este caso esta Porque pues es de la página oficial Y bueno, vamos a descargar lo que es el programa que se llama MSI Afterburner Primero que nada, yo les recomiendo que no toquen nada Porque un mal ajuste puede generar pues un daño en lo que es nuestra PC Entonces mucho ojo con esto Nada más lo que vamos a hacer es controlar los ventiladores de nuestra PC Gamer Y bueno, lo que vamos a hacer primeramente es irnos a esta forma de engranaje Que se va a llamar ajustes Le vamos a dar click y aquí nos vamos a ir al apartado de ventilador Como pueden observar les va a aparecer una gráfica Ok, les voy a explicar que representa la gráfica Tenemos lo que es la Y y lo que es el X Ok, entonces la Y nos va a representar como tal el porcentaje de velocidad de lo que es nuestros ventiladores Por ejemplo, yo tengo que el porcentaje de mis ventiladores se va a utilizar al 50% Cuando tengamos una temperatura más o menos de unos 35 grados Entonces ustedes pueden regular más o menos la temperatura en la cual ustedes quieran controlar ya sus ventiladores Por ejemplo, si están utilizando programas de alta demanda como videojuegos en este caso Como Fortnite o Gears o juegos así Les recomiendo que pongan, muevan estos cuadritos con los cuales va a ser como tal Hacia arriba el aumento del porcentaje de lo que es sus ventiladores Para poder así que en una determinada temperatura se activen Por ejemplo, yo estoy poniendo que los ventiladores se van a activar a unos 37 grados al 68% No obstante, supongamos, yo quiero que al 40 estén ya un poquito como al 75% Y que al 45 ya esté más o menos al 83% Y así lo ven ustedes controlando, regulando lo que es el porcentaje de sus ventiladores Y es bastante útil, ¿por qué? Porque a veces cuando ustedes compran lo que es una tarjeta gráfica Generalmente estas ya vienen configuradas por default Entonces no puedes sacarle todo el jugo a lo que es la ventilación Necesitamos disipar todo ese calor que se genera Ya sea que también tengas un buen enfriamiento líquido Y puedas disipar como tal correctamente tus componentes Perfecto, entonces esto lo podemos utilizar cuando no esté bien optimizado Lo que es nuestra ventilación En este caso yo generalmente lo uso porque a veces utilizo programas un poquito de alta demanda Entonces esto me ayuda bastante a refrigerar mi PC Y sabemos que temperaturas altas pueden generar daño a largo plazo en nuestros componentes Y pues bueno, una vez que ya hayan configurado la velocidad a la cual Ustedes quieren que se activen lo que es sus ventiladores con respecto al porcentaje Pues nada más le vamos a dar en aplicar y le vamos a dar en aceptar Y pues nada chicos, así de rápido y sencillo vamos a poder controlar nuestros ventiladores de nuestra tarjeta gráfica Por cierto chicos, se me olvidaba invitarlos a que se suscribieran a mi segundo canal Que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Y pues nada, espero que tengas un excelente día Me despido, hasta luego chicos